Buenas noches, preguntaba Lao Tse en el Tao Te Ching. ¿Cómo puedo conocer la naturaleza de todas las cosas en su origen? Y respondía aquel sabio, por lo que está en mi interior. Susurraba Mahoma en el Corán, aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Leemos en las Upanishads, si ves la menor distinción entre Dios y el ti mismo, entonces no has comprendido. Y sentenciaba Doménico Duadí, que no sé quién es, me he topado con esa cita, al comienzo de un libro titulado La presencia de Dios, una antología de citas y textos de las grandes religiones, selección de Sebastián Vázquez Edad. Sentenciaba el tal Duadí, estaba diciendo lo que sigue, Dios no existe, es. Queda así introducido, presentado, planteado el asunto del que hoy vamos a ocuparnos en esta entrega del faro de Alejandría. Nada menos que de Dios, así, a secas, tal y como habrán leído ustedes en el rótulo que aparece al comienzo del programa. Cuentan que allá por los años de la República se convocó entre los socios del Ateneo, de lo que ahora es capital del reino, una asamblea para discutir sobre la existencia o inexistencia de Dios y votar luego en contra o a favor de esa hipótesis. Parece ser que Dios perdió por un solo voto, lo que no era mal resultado para él, habida cuenta de que en la institución citada predominaban el laicismo, el escepticismo, el izquierdismo, el radicalismo, el jacobinismo y otros ismos teóricamente progresistas. Abusos, en todo caso, de la estadista, como diría Borges, cuyo centenario está a punto de terminar y cosas de la época que no conviene tomar demasiado en serio y que, de hecho, hoy nos mueven sobre todo a la sonrisa. Nosotros, plural no mayestático que abarca a todas las personas sentadas alrededor de esta mesa, no vamos a votar hoy aquí acerca de si Dios es o no es, existe o no existe, sino a mantener una conversación más que un debate, supongo y espero que civilizada, sosegada, respetuosa, racional, no pasional, en torno al asunto que más ha preocupado al homo sapiens, dudosamente sapiens, desde que sus antepasados biológicos se hirguieron sobre sus talones y se echaron a andar. Dios, tanto si lo hay como si no, es mucho Dios y por ello vamos a dedicarle en su integridad este programa, eliminando de él nuestras habituales secciones dedicadas a la cultura local, la luna de Valencia y a los libros, la casa del ser. Contamos para ello con muchos invitados, con más invitados que nunca. Son el escritor y embajador de España Gonzalo Puente Ojea, ateo notorio como lo atestigua, entre otros, este libro publicado por Siglo XXI, Elogio del ateísmo, los espejos de una ilusión. La también escritora, además de profesora y orientalista, Mónica Caballé, cuya especialidad es el estudio comparado del pensamiento indio y la filosofía occidental. El escritor, teólogo y periodista Francisco de Oleza, de su pluma han salido los tres volúmenes de la tabla redonda que están sobre la mesa y que seguramente mostrarán las cámaras. Sebastián Vázquez, cuyo nombre ya ha salido a relucir, dirige la colección Arca de Sabiduría en la editorial Edaf y es responsable de este manojo de citas sobre la presencia de Dios. María Tabullo Ortega, teóloga, cofundadora del grupo de Mujeres y Teología y autora de la Biblia contada a todas las gentes, Anaya, y de un libro recién aparecido, es un libro de poemas, El lenguaje del deseo, Trota. Y, por último, Antonio López Campillo, Campillo a secas, autor de este pequeño volumen, curso acelerado de ateísmo, ediciones Bosa. Creo que el debate será equilibrado. Contamos con la presencia de dos ateos y de dos cristianos. Los cristianos son María Tabullo y Francisco de Oleza, creo, ya veremos a ver por dónde sale, y de dos personas, Mónica Caballé y Sebastián Vázquez, que suscriben y representan cada uno a su modo, liberrimamente, las grandes líneas de fuerza de las religiones orientales, en el caso de Mónica, y del cosmopolitismo, ecumenismo, sincretismo religioso, en el caso de Sebastián. Gracias a todos y, como se desean los toreros entre sí antes de hacer el paseillo, dicho sea con la venia de Gonzalo Puente Ojea y de Campillo, que Dios reparta suerte, nunca mejor dicho. Me gustaría que, para empezar, de uno en uno y brevemente, casi lacónicamente, porque sois muchos, explicarais cada uno de vosotros qué postura mantenéis en lo tocante al vasto tema que nos ocupa. Os pido una definición, una toma de posiciones para que quienes nos están mirando y escuchando sepan a qué atenerse. Los argumentos vendrán luego en el curso del debate. María Tabullo. Muy breve, muy breve no voy a ser, porque el problema es que aquí tenemos un debate, o vamos a tener un debate sobre Dios, y Dios para mí, en principio, es sólo una palabra, una palabra que sirve para designar una experiencia, una experiencia del porqué, del sentido, de la existencia. Bueno, no me extiendo ahora más porque saldrá en el debate. Al mismo tiempo, bueno, claro, quiero decir que mi respuesta está totalmente condicionada por ser la persona que soy y por haber nacido en el lugar que he nacido y dentro de una cultura. Si yo fuera, hubiera nacido en Asia o en África, mi respuesta sería diferente. Dicho esto, toda experiencia, evidentemente, siempre es experiencia interpretada, y entonces yo me sitúo en la interpretación de esa experiencia en una corriente, que yo llamo, que es cristiana, la tradición cristiana, que tiene su centro y su inspiración en Jesús de Nazaret, que desde mi punto de vista es una tradición mística y profética, que ha sido siempre vencida, silenciada, pero sin embargo que todavía está viva. Campillo, decía Ortega, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve tu postura. Mi postura es, yo a Dios no le uso. Mónica Caballé. Pues, precisamente, teniendo ahí un ojo enfrente, creo que la diferencia entre lo que tú has llamado las grandes líneas maestras de Oriente y que yo creo que son las grandes líneas maestras, no solo de Oriente, sino también de Occidente, ahora bien de tradiciones que han estado sumergidas y no siempre bien vistas por la religiosidad oficial, precisamente no han visto a Dios como el ojo que me ve, que es un poco la información sobre Dios que hemos recibido todos de niños, sino como mi propio ojo y lo que me proporciona mi capacidad de visión. Eso conecta con lo que tú decías al principio, de esa búsqueda de Dios, básicamente centrada en la búsqueda de sí mismo. Entonces, yo me suscribo en esa línea, que no ve a Dios como algo externo, algo que me ve, algo en que lo decisivo es lo que yo hago en relación a Él, o lo que yo creo en relación a Él, con lo cual mi yo no se modifica, sino que se refuerza, sino más bien como aquello que me invita a profundizar en mí y a modificar radicalmente lo que es la vivencia inercial de mi propia identidad. Y luego seguiremos hablando al respecto. Sebastián Vázquez. Bueno, en mi caso yo diría que no concibo a Dios como creencia, sino como experiencia, pero en este caso experiencia vital, una experiencia humana. Y me apoyo en la frase que tú has dicho antes, que viene en el libro, de que no a la existencia de Dios, pero sí a Dios como es, como ser, es de esencia y manifestada como sustancia. Esa sustancia se transforma en experiencia. Sebastián, ¿quién es Doménico Duadí, por cierto? Pues posiblemente sea, desde mi punto de vista, el más importante maestro espiritual hoy vivo. Ahora hay que buscarlo. Gonzalo Puente Ojea. He oído mucha literatura, en fin, que es bastante conocida, porque todos los que han intervenido nos han hecho un brevísimo resumen de lo que se oye con frecuencia. Yo no digo ni que sí ni que no. Porque tengo autoridad y además cada uno es muy libre de pensar sobre Dios lo que le dé la gana. Ahora quiero decir algo importante. Cuando uno quiere ir, pongamos, de Barcelona a Madrid, empezar el viaje por las Rozas es verdaderamente no hacer el itinerario. Es decir, creer que hemos... Todavía nos hemos saltado todo lo anterior. Es decir, que hablar de Dios sin hablar cómo nace el sentimiento religioso y de qué concepto o categoría emana después lo que a través de la evolución de los siglos, de los milenios, ese sentimiento religioso va perfilándose mediante un fenómeno de reflexión y de abstracción y llega al concepto de Dios, hay un trayecto larguísimo. El concepto de Dios nace con el concepto de sentimiento religioso, que tampoco es primario, pero que es la categoría fundamental de la teología. Dios es un concepto derivado, secundario. El concepto fundamental es el concepto de si hay un alma, es decir, un ente espiritual que no tiene nada de material, y que además no se someta a las leyes de la muerte ni la destrucción, sino que hay una vida más allá, y a partir de ese concepto del alma espiritual inmortal que no muere y que además nos promete la vida más allá, de ahí, y nos explica fenómenos que de otra manera no tendrían explicación, de ahí el homo sapiens, o los primeros homines sapientes, pues elaboraron un concepto que es el del alma, que después con el correr de los tiempos y una serie de factores antropológicos muy estudiados, da lugar a un concepto de Dios que, bueno, que se apodera de la teología, la filosofía, y empieza a hacer, pues, encaje bolillos. Bueno, eso es lo que tú llamas falacia cognativa, si no estoy equivocado hablaremos de ella después. Sin duda ninguno está enlazado con él. Bueno, pues antes del programa me habéis preguntado a qué quería que se pusiese aquí debajo de mi nombre, y he dicho comentarista, porque creo que hoy, pues, lo único que podemos hacer aquí es ser comentaristas, hablar un rato sobre un tema, un tema que en realidad fuera del programa, fuera de ser comentarista, yo creo que toda mi vida he sido un buscador, un buscador nato, no sé por qué, pero desde pequeño, pues, he sido un buscador, y buscador de sentido de la vida, probablemente por esto estudié teología, unos años extraordinarios de mi vida, que algún pozo me dejaron, pienso que desde entonces, desde aquel fundamento, pues, he ido creciendo mucho, no en estatura por fuera, pero me gustaría que sí por dentro, y, por otro lado, me preocupaba mucho antes el tema de Dios, y lo pongo en pretérito, porque en la misma medida en que voy avanzando en este caminar y en este proceder en la vida, pues, cada vez me preocupa más, incluso cada vez que pienso en ahondar en el tema de Dios, me preocupa más el hombre, y, por tanto, centro mucho, cada vez que hablo de Dios, del hombre, porque me he dado cuenta que buscar sentido de la vida es, en el fondo, buscar coherencia, coherencia personal, coherencia histórica, coherencia cultural, coherencia, coherencia, y pienso que si toda la gente que habla de Dios fuese coherente con todo lo que dice de Dios, al final, a lo mejor, esa coherencia que yo busco, podría ser Dios. Bueno, yo creo que el debate está servido antes de que os enzarcéis, en el mejor sentido de la palabra, los unos con los otros, me gustaría lanzar una cita de Ken Wilber, heredero del cetro de la psicología transpersonal que en su día empuñara Jung, que en un libro, a mi modo de ver, extraordinario, publicado por Gaya Ediciones, que se llama Gracia y Coraje, dice lo siguiente, lo espiritual tiene que ver con la experiencia real, no con creencias, con Dios como fundamento del ser, y no con ninguna figura paternal y cósmica, con el despertar de nuestra verdadera identidad, no con la oración que ruega por el pequeño yo, con el disciplinar de la conciencia, con el disciplinar de la conciencia, y no con moralinas ni sermoncillos sobre el alcohol, el tabaco y el sexo, con el espíritu que anida en el corazón de cada ser humano, y no con lo que sucede en tal o cual iglesia en particular. ¿Quién pide la palabra en primer lugar? Silencio. Qué correctos somos. A mí, Jorge, que ha sido todo tan deprisa, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de leer, me parece muy interesante lo que ha dicho de la creencia, porque yo temía que empezara el programa presentándonos como creyentes y no creyentes, y por eso a mí me parecía más interesante la clave de la experiencia. María, perdona, jamás lo hubiera hecho, porque a mí no me interesa el Dios por el que se llega a través de la fe, sino el Dios, caso de que eso sea posible, al que se llega por el camino del conocimiento. Claro, yo te lo agradezco. Y eso tiene que ver mucho con el texto de Ken Bull. Claro, pero tú sabes que eso es muy tópico el que se comience así. La fe es falacia cognativa, como diría Gonzalo. Lo otro ya, veremos a ver lo que es. Bueno, también se podría distinguir entre fe y creencia, pero la creencia, a mi modo de ver, es algo que viene dado desde fuera, que separa, que divide, que somete al ser humano, que crea divisiones, mientras que la experiencia creo que es todo lo contrario, o sea, que tiene que ver con lo que se ha dicho aquí de algo que va a la raíz del ser, que es una especie de intuición que responde, y que se experimenta con todo el ser. Que libera, en vez de separar, lo que hace es interrelacionar, que crea relaciones. Y que hace, otra cosa que quería decir, porque a mí me lo he recordado cuando lo leías, a mí cuando he dicho esto de que me reconocía en una tradición vencida, es que desde mi punto de vista, la experiencia religiosa, desde el momento que toca la raíz del ser humano, sea como presencia, sea como ausencia, en ese momento me da lo mismo, es una experiencia peligrosa, peligrosa siempre para todos los poderes, o sea, no se contenta con lo establecido, va más allá, y por eso es una respuesta que será siempre perseguida por los poderes religiosos, por los poderes políticos, por los poderes Jesús lo crucificaron, y a los que, según mi punto de vista, han intentado o han vivido esa experiencia, la historia la ha sido acallando una y otra vez, y siguen acallados. Yo solamente quería introducir dos elementos más, uno de ellos es que, por ejemplo, hablan mucho de ellos los sufís, y es el factor de necesidad, hay un proverbio sufí que dice, por eso hoy indigente incrementa tu necesidad, porque solo desde la necesidad ellos afirman que se crea ese vacío interior sobre el cual se incorpora esa sustancia divina. Entonces ese factor de necesidad, ese factor de necesidad interior, que hay personas que tienen cubierta con otros aspectos de la vida, sean afectivos, intelectuales, culturales, o de otra índole, hay gente que ese factor de necesidad no lo tiene cubierto, y entonces en ese momento Dios se transforma en una primera etapa como una necesidad que hay que iniciar, por tanto, esa búsqueda. Y el otro factor también tomado del sufismo, hablo del amor, en esa historia de amor, de amante-amado, en donde interviene el término religión, religio, el volver a ligar, es decir, una separación del amado, del amante, y por tanto existe también esa necesidad de reencuentro con aquello que te ama y aquello que amas. Que eso luego incorpora a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, en fin, toda esa línea ya me está iniciada. Me parece que Gonzalo cuenta que... Gonzalo quería... Bueno, no, es que tengo una urgencia enorme para decir probablemente algo que a mucha gente le parecerá insustancial. Yo creo, de todas maneras, que aunque el qué y el cómo no coinciden en lo que se refiere a su contenido semántico inicial, se puede saber algo qué es, y sin embargo no cómo es. Sin embargo, yo creo que cuando se trata de ideas que por su carácter no empírico, es decir, no falsable, como diría Popper, cuando se trata, en definitiva, de conceptos que en sí mismo no pueden ser objetos de investigación, porque no hay intersubjetividad observable que permita llegar a un mínimo de coincidencia respecto de cuál es el objeto del conocimiento, yo creo que es fundamental saber cómo surgen las cosas. La idea de Dios, repito, la idea que es de idea-creencia, es una necesidad nacida del hecho de que aquel Homo sapiens, Homo inicial, en fin, en que parece que ya tenía las funciones, no solo la simple función de la conciencia, que es una forma de percepción, en cierto modo ilustrada, pero no todavía la autoconsciencia hasta que llega a ser Homo sapiens, yo creo que se encontró con una serie de experiencias ordinarias y extraordinarias, las dos cosas, en su vida cotidiana y en su vida en momentos trascendentales que no entendía y que además no le casaba y que por lo tanto él no podía ordenar su vida con esquemas de finalidad como es todo ser humano, el ser humano se caracteriza y la primera nota fundamental es que es un ser teleológico, es decir, que actúa siempre en función de algo, para algo, entonces había una serie de fenómenos que este ser inicial no podía ordenar y sin ordenar mínimamente eso, pues realmente la constitución de su propia sociedad tribal o familiar, etc., no podía funcionar, entonces el Homo sapiens inventa, inventa mediante un esfuerzo intelectual, sin duda, por muy aparentemente modesto que pueda ser un hombre que se inicia en la autoconsciencia y en definitiva en la hominidad, pues hace un esfuerzo y entonces evoca experiencias extraordinarias o incluso ordinarias a veces que le llevan a una respuesta inicial, por ejemplo, él en el sueño, lo que sabemos, ¿verdad?, pues hace viaje, se desplaza, tiene aventuras, es decir, sin levantarse de su lecho pues que al día siguiente se encuentra en el mismo sitio donde se durmió, pues anda por ahí, por otro lado, de repente ve visiones sabiendo que los visionados han muerto hace tiempo, o por otro lado, pues tiene experiencias, en fin, de sujetos que no puede clasificar pero que influyen o con hostilidad o con benevolencia en su vida, todo esto hace que el hombre diga, mi cuerpo no es lo único que yo tengo, además de mi cuerpo, dentro de mí hay algo, hay algo que es un elemento que no coincide plenamente con el elemento material que es mi cuerpo, tampoco tiene por qué ser inmaterial ni en el sentido actual y entonces se inventa la idea que después se llamaría corriendo el tiempo en la historia el ánima, es decir, algo que es un principio que vaga, que está residenciado en el cuerpo pero que hace grandes excursiones, un ser volátil, un ser en cierto modo inaprensible pero que en definitiva condiciona una serie de comportamientos del hombre y hace que el hombre o bien le tema, entonces vienen las técnicas y prácticas mágicas de exorcización o bien al contrario lo propicia porque le teme. Yo creo que esto que es el origen del sentimiento religioso porque en cuanto surge esa dualidad de funciones que pueden ser de hostilidad o de veneración surge ya una relación afectiva y el sentimiento religioso precisamente nace una idea de entes que son espíritus que son ánimas que se van desarrollando en función de la estructura política, social, etcétera incluso del clan en que se vive y dan lugar primero al politeísmo y luego por un proceso de desarrollo normal al monoteísmo. Entonces surge la idea de Dios en ese momento. Nos pido un poquito más de brevedad en las intervenciones no a Antonio López Campillo que ha dicho una sola palabra hasta ahora y que creo que quiera añadir alguna. Sí, quería decir que la referencia que has encontrado del místico se encuentra también en el Met Eccar en Alemania en la época de Lutero donde en uno de los sermones dice concretamente Dios no existe es y tengo la referencia. Bueno, esto solo era una nota a pie de página y la otra nota es que estáis hablando de vuestra visión vuestra opinión vuestra necesidad de Dios y es de lo que se está hablando y creo que es más serio hablar de la necesidad que tiene cada uno de él que considerarle como si existiera es lo que quiero decir es en cada uno de ustedes en cada uno de nosotros en mí es no siendo pero en otros es siendo ¿por qué? yo quisiera preguntar ¿por qué creen los demás? Y tú que eres el más mayor nos tratas de usted creo que Paco Leza quería decir algo Claro, es que con la pregunta que acaba de hacer ya hemos dado el tercer salto mortal aquí dentro porque claro Vuelve si quieres al anterior No, no, no es que voy a hablar un momento pero es que hablar ya de un proceso casi final místico como ha habido en la primera interpretación de lo de los sufíes No tiene sentido Pues no sé cómo se llega a todo esto mejor dicho a lo mejor sí que lo podemos saber pero es muy pronto para hablar de esto si es que alguna vez tenemos que hablar de esto porque claro esto ya es Bueno, es mi imagen del viaje a Barcelona a Madrid No, no, no esto es refir Sí No se puede saltarse todas las estaciones intermedias porque entonces Madrid es Dios Eso sí que no Sí Así me parecía Es todo Sí Pues bien es el día mío pero bueno Bueno, a mí me parecía El místico a lo mejor es el que se ha saltado todas las estaciones intermedias ¿Quién? El místico quizás se ha saltado las estaciones intermedias Es que yo no creo Primero no Creo que el misticismo es sencillamente una gran ilusión una ilusión que tiene sus raíces psicopatológicas o psiconormales pero en definitiva es una vivencia tan profunda y tan personalísima que no tiene una definición clara pero parte de la idea de que hay un ser que hay un ser que está animado de una ánima cósmica porque es el animismo Bueno, Gonzalo Eso es una interpretación de la mística Le devuelvo inmediatamente la palabra a Paco pero Paco si me lo permites me gustaría añadir completar la cita de Ken Wilber que consta directamente a lo que acaba de decir Puente Ojea Gonzalo me gustaría que escucharas con atención esto Ken Wilber dice que hay dos tipos de religión la exotérica y la exotérica La religión exotérica o externa es una religión mítica no mística una religión terriblemente concreta y literal que cree por ejemplo que Moisés separó las aguas del mar rojo que Cristo nació de una virgen que el mundo se creó en seis días que una vez llovió literalmente maná del cielo etcétera todas las religiones exotéricas se apoyan en ese tipo de creencias me salto unas líneas y más abajo dice y si crees en todos esos mitos al pie de la letra nos dicen te salvarás pero si los pones en tela de juicio te irás al infierno ese modelo religioso que se corresponde con lo que hoy llamamos fundamentalismo está vigente en todos los rincones de la tierra yo dice Ken Wilber no discuto tales creencias ni las dejo de discutir no me interesa ese debate lo único que afirmo es que la religión mítica o exotérica no tiene nada que ver con la religión mística o esotérica que a diferencia de la otra y ahí vamos puede experimentarse y por lo tanto verificarse una religión no es esotérica o mística porque sea oculta secreta o algo por el estilo sino porque nace de la experiencia directa y de la conciencia personal la religión esotérica no te pide que tengas fe en nada ni en que te sometas dócilmente ningún dogma la religión esotérica por el contrario consiste en un conjunto de experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el laboratorio de tu propia conciencia no se trata pues de un conjunto de principios y de leyes basadas en creencias o en deseos la falacia cognativa sino en una experiencia directa validada y verificada públicamente por un grupo de iguales que también ha llevado a cabo el mismo experimento y ese experimento es la meditación y luego más adelante añadirá que de la misma forma que no podemos hablar de una química alemana diferente de la química americana tampoco existe una mística hindú diferente de la musulmana porque estamos hablando de algo que no es fe sino ciencia estabas tú en el uso de la palabra yo por ejemplo la lectura de la historia que ha hecho Penteoge que es respetable como cualquier lectura de la historia que puede hacer cualquiera en realidad lo que refleja es que en este momento estamos aquí y estamos hablando de Dios y estamos sentados en unas sillas con unas formas especiales y tal porque todo tiene historia todos hemos vivido de la historia antes que nosotros había historia y de cualquier palabra sea Dios sea alma sea mesa sea hombre tal pues tiene su propia historia y tiene la relectura que cada historiador le quiera dar y además cada historiador va intentando poner o fijarse en aquellos detalles que luego le cuadrarán en un final de suma y ahora cuadra y suma y es verdad es que si usted pone esos numerando pero al final suma porque los ha puesto usted suma y me parece mal que tampoco soy nadie yo para decir si me parece bien o me parece mal lo que usted me parece fantástico además sabe usted que es una persona que le respeto porque creo que es una persona coherente con usted mismo y con lo que he dicho al principio me parece que las coherencias son respetables pero no es más que una lectura y el hecho de cualquier cosa que podamos hablar en realidad podemos hacer una historia para ver hasta donde hemos llegado ¿qué quiere decir? que porque ha pasado por todas estas etapas concluimos que esto es falso es un error otro hace otra lectura y dice que por fin hemos llegado a ser seres humanos a través de pues que ha habido religiones no estamos hablando de religiones pero ha habido religiones ha habido cultura también hubo ya lo sé otros desastres que hicieron las religiones guerras inquisiciones y demás pero voy a decir hay gente que puede y también respetabilísimamente puede afirmar que Europa se salvó pues por una cultura que fue propagándose a través de los dominicos de los benedictinos y tal de la gente que eran realmente los que conservaban la cultura y tal y hoy estamos a lo mejor hablando de esto porque en aquel momento no hubo una ruptura que unas personas religiosas pues salvaron esa cultura ¿es buena esa esa relectura que ha habido de la historia? tan buena como la que acaba de usted hacer exactamente igual son lecturas son reales la historia es así a mí me sigue bordando saber averiguar si yo saco un mensaje de la historia y si de este mensaje yo me veo más ser humano por esa historia que me ha precedido o no si me dice mire usted si llegásemos a la conclusión de que porque anteriormente nosotros han creído en Dios hemos llegado al mundo en que estamos viviendo yo le digo mire usted que desgracia haber creído en Dios que desgracia en el mundo hemos hecho que desastre pero que desastre hombre es que a lo mejor se salvó todavía tenemos algo de ética de humanismo porque se creyó en Dios bendita sea la palabra y bendita sea la creencia sin afirmar si es bueno si es malo lo que Dios es que al final lo que vale es lo que somos ahora aquí y en este mundo en pleno siglo casi 21 ¿qué somos? esa es la pregunta lo que acabas de decir Paco es una frase de Buda la verdad es aquello que produce resultados Gonzalo ¿quieres decir algo? eso lo dicen los positivistas sobre todo los físicos cuánticos también Buda cuando discutía cuando discutía Einstein con Boris Heisenberg le decía la verdad es lo que funciona pero realmente eso él sabía de sobra que no tenía la acepción metafísica que se le daba incluso la de Einstein que era una teoría incompleta porque no era eso yo lo que creo es que la religión empieza siendo y continúa siendo esencialmente se le puede dar el carácter de vivencia íntima de relación con una entidad que nos podemos visualizar pero que está dentro de nosotros ojalá todo eso sigue también la poesía pues dice ojalá pero yo creo que es una relación de conocimiento y en ese aspecto creo que la primera definición que Dios Sánchez Dragó en su primera intervención dijo algo cierto es un problema de orden cognoscitivo incluso en el error y en la falsedad es decir cuando tú percibes lo que no existe sin embargo hay una especie sencillamente es la teoría de los fenomenólogos del XIX de Brentano en adelante es intencional el ser humano siempre está captando entes exteriores que le permitan explicar cosas y esta relación que es una relación con natural de conocimiento o de gnosis es definitiva para filiar de donde procede la idea de Dios y la idea de Dios realmente lo que distingue el elemento la matriz común de todas las religiones del mundo no es este Dios de esta clase o de este otro es sencillamente creer en una entidad que se llama alma que no tiene nada que ver con el mundo material que nos rodea por todas partes y del que somos parte no tiene nada que ver es una entidad distinta que nos asegura además una vida que no es esta que es otra y eso crea las expectativas humanas de salvación es decir de salvación de amparo de prolongación de la vida porque naturalmente el instinto hacia la vida es un instinto genético etcétera etcétera creo que hay que empezar el problema de la discusión de Dios no por los místicos sino justamente todo lo contrario bien yo veo muchos gestos por los prehistóricos perdonadme los místicos estamos de acuerdo hemos dicho que el llegar a la mística no yo hablaba un poco de historia no 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 ahí habría mucho que discutir perdonadme un momento porque no sabemos todavía si Dios existe o no pero por desgracia los relojes sí que existen y tenemos que abrir un primer paréntesis para la publicidad luego reanudamos de Alejandría había muchas manos levantadas por este ala de la mesa y también por aquí después de lo que nos acaba de decir Gonzalo Puente Ojea en la primera parte del programa Mónica sí mi impresión es que el señor Puente Ojea está hablando continuamente de una noción de religión que en el caso la división que apuntaste antes que hacía Ken Wilber correspondería con la visión religiosa exotérica me explico estás hablando de un Dios que es un Dios que me da seguridad que llena mis agujeros intelectuales es decir por los que no me explico el porqué de ciertas cosas que me ofrece consuelo vital que es una garantía de la prolongación de mi vida en una vida futura etcétera los místicos o las religiones la lectura anterior de la religión más bien el proceso que ha seguido el místico es exactamente el inverso Dios es una certeza con la que me he topado precisamente en el momento en que he abandonado todos los agarraderos intelectuales o objetivos de cualquier tipo es decir en un estado de vacío y en ese sentido incluso el ateísmo puede ser una purificación esa muerte al Dios que en cierto modo es simplemente algo que apuntala al ego una vez que me vacío y abandono ese tipo de referencias que me ofrecen esa seguridad misteriosamente e inesperadamente y precisamente porque es inesperado es la garantía de que es verdadero me topo con una certeza o con una experiencia que modifica radicalmente lo que era la vivencia que tenía de mi propia vida es decir creo que estás hablando de una vivencia religiosa que es discutible en el sentido de que no es exclusiva y efectivamente lo que tú criticas yo lo considero también criticable pero no creo que abarque lo que es la experiencia religiosa en su totalidad la idea mía no es que sea exotérica es que es una idea real porque es en definitiva recomponer un proceso histórico larguísimo que confluya al final en formas de introyección de esa idea de ese Dios superior que puede ser un Dios personal de tipo teístico como es el Dios cristiano o de las religiones del libro o puede ser precisamente el animismo cósmico es decir en la totalidad del ser supuesto que este concepto tenga ninguna contrapartida real en forma de espíritu en una forma pues que no es material y que el ser humano en lo que tiene realmente de elemento no material no es porque no sea material todo lo que tiene el ser humano porque incluso el funcionamiento del cerebro hoy día explica todas las experiencias de la mente hoy día ya no podemos hablar como hace en el siglo XIX ni siquiera hoy día la relación mente-cerebro hace que la definición universalmente aceptada es que la mente es una función del cerebro y de qué cerebro pues de una estructura neurofisiológica y neuroanatómica perfectamente estudiada aunque queda naturalmente casi todo por hacer es decir yo le pongo nada más el ejemplo de que en la última entrevista de los grandes prohombres de ciencia el top el top de la asociación de mujeres y hombres científicos americanos hace no más de un mes y medio o dos el 90% de los esos top learned man o women no creían ni en el alma ni en la idea del alma inmortal instructible espiritual ni creían para nada en la idea de un dios creador bueno esto significa esto significa algo no es gonzalo puente o gea es dios por este orden sebastián campillo y maría lo estábamos confundiendo si porque es que se está polarizando excesivamente gonzalo perdona pero es que si tienes razón no es que yo quería volver al terreno de la mística porque es que simplemente no se puede dejar de lado es decir el mundo de las ideas el mundo de las creencias incluida la creencia de dios está bien en ese ámbito en el ámbito de la mente incluida la creencia en el alma incluida la creencia en el alma es una creencia puede estar bien puede estar mal quiere decir cada uno tiene su opinión su propia historia cultural su propio desarrollo mental es decir su propio su propio entorno y eso está bien cada uno tiene la suya pero volviendo otra vez a Ken Wilber estamos hablando de experiencia y es que la experiencia no tiene nada que ver con la creencia no tiene nada que ver con la opinión ni con las ideas yo quisiera hablar en mi nombre personal de mi experiencia personal de creyente yo tuve una experiencia de creyente sin llegar al nivel místico la tuve y fue muy importante para mí y decidió de mi vida en muchas cosas de forma que no se puede dividir la creencia de los místicos como experimentales y los otros como gente que idean es muy importante no olvidar eso el místico la diferencia entre el místico y el creyente no es esa se ha dicho y se explica muy bien que la religión digamos mítica exotérica se ha olvidado una cosa es ritualista y es mediadora mientras que el místico liquida las mediaciones y se pasa por entre todos los sobacos los rituales y pretende llegar a lo que el otro trata de apoyarse en unas cosas en parte porque hay mucha mística aunque todas parten de lo mismo de los místicos que he leído yo que no son muchos son unos cuantos hindúes sobre todo musulmanes y los y judíos y los cristianos pero ojo no se puede leer a los místicos porque la mística es una experiencia pero esa experiencia no se transmite por el negro sobre blanco no vamos a dudar tampoco de la experiencia de Campiño yo tenía una experiencia esa experiencia y eran bastante fuertes en tensiones enormes y esa experiencia me ha dado una sensación te lo voy a decir antes de llegar a la posición mística que me hizo alejarme del dios de la religión que practicaba cuidado eso no quiere decir que el dios de mi etapa mística sea mejor que el otro no cuidado porque no estamos valorando a dios habría mucha audaz aquí los que creen valorar el dios y sobre todo para los que no creemos mucho mayor libre los dios acuérdate lo que me pasó en la televisión contigo cuando dije dios me libre cuando dijo aquella persona ustedes de los que dicen que dios no existe dije dios me libre de decir eso bueno hay que volver de nuevo a la idea de que no podemos dividir a dios y que dios para muchísima gente y probablemente para toda la humanidad es una necesidad como muchas otras necesidades y que sirve de apoyo indudablemente y para otras muchas cosas sirve de apoyo el creer es una cosa fundamental hay que creer en cosas para apoyarse porque el mundo son niveles de pensamiento pero mira de niveles no me hables de niveles porque de niveles entiendo bastante tanto físicos como de los otros porque me dedico a los niveles cuánticos de forma que sé la idea que está metida en eso no vengamos con términos los niveles los hay porque hay tontos listos altos bajos todos son niveles de forma que eso no nos sirve para definir nada hablar de niveles sino hablar del problema central que es dios a unas personas lo necesitan respetarlo otras personas lo necesitan respetarlo para unos dios es unas cosas y para otros otras y los dos a lo mejor tienen razón a ver un momento pero es que esto de que necesitan y no necesitan y tal es que realmente es muy curioso porque además negar algo porque se necesita es como negar el alimento porque tengo hambre es una cosa que a mi me parece que es un juego de palabras yo no he negado nada no y una cosa porque yo tengo hambre me permite la necesidad es un poco falaz si es tan falaz como yo que tengo necesidad de comer cuando encuentro una cosa que me sienta mal no la como porque la necesidad y la inteligencia y la capacidad de discernimiento me dice que aquello puede ser malo aunque sepa bien entonces lo que yo quiero decir es que hay necesitamos comer cosas yo no niego que haya que no comer pero hay cosas que no quiero comer y yo soy partidario de comer manzanas porque dijo muy sencillo dijo aquello si comieres del fruto de este árbol seréis como dioses y ese es mi problema que yo quiero ser como dioses y por eso tomo manzanas y no tomo peras no está demostrado que fuera una manzana pero en fin pero bueno la manzana lo que quiero decir es que a mi el término de necesidad pues depende es muy como todas las palabras porque aquí hay un problema de lenguaje como siempre al final acabamos teniendo un problema de lenguajes ahora hablando de esto yo estos días estaba pensando porque claro te dicen un programa sobre Dios claro uno pues por el mismo respeto que tiene la audiencia de todos los que están aquí piensa un ratito o un ratazo tal vez que vas a decir porque a veces es una pregunta que no se la hace uno ni en su más íntima intimidad es decirte a lo mejor probablemente pues no estás todo el día pensando Dios que es para mi Dios como me he definido pero claro si tengo que hablar de los demás de que opina usted de Dios pues vamos a decir algo porque si no para que hemos venido y estaba llevando vueltas a lo mejor tiene que ver algo con la necesidad o tiene que ver algo también con la historia y tal en cada momento en su momento porque eso de la historia y pues en su momento que podía ser yo estaba dando vueltas digo yo es que me siento un ser absolutamente relativo yo vuelvo otra vez al individuo al hombre yo es que me siento relativo y que quiere decir relativo no relativo respecto a las cosas que vosotros podáis decir todas las que podamos decir son relativas todas no respecto a lo que nosotros decimos sino respecto a un absoluto común un absoluto eso es lo que hace relativo todo lo que digamos bueno pues yo soy relativo porque pienso que que si me noto que me faltan cosas no necesidad me pueden faltar cosas y no necesitarlas justamente a lo mejor la gran filosofía es que tengo necesidad de muchas cosas pero luego en realidad me da igual que me falten o no porque para qué el hombre feliz no tenía camisa en el fondo y uno es relativo y dices pero por qué soy relativo entonces por qué no he llegado a la plenitud por qué no me siento completo pleno perfecto acabado no mire yo no necesito esto me siento un ser no desgraciado pero me da la sensación de que voy en camino de algo y si me siento relativo digo pues iré camino de lo absoluto y eso absoluto que hay que ir con mucho cuidado con esa palabra cuidado le pongo yo un matiz digo lo absoluto tanto cuanto lo intuyo como asequible como conseguible porque si es un absoluto que no puedo conseguir tampoco me interesa es decir yo la verdad si con Dios no me puedo relacionar no me interesa el absoluto es un concepto falso es un concepto como el ser trascendental de Aristóteles y relativo también es decir qué es el ser el ser pero sin sus modos el ser en cuanto ser es una bobada es una bobada porque todo ser todo ser tiene determinación igual que cuando dice Gustavo Bueno que es de mi cuerda cuando dice que existe una materia que no está determinada no sé todo lo que existe es tanto en el modo de la sustancia como en el modo del accidente etcétera está determinado por definición y está constituido es decir que realmente esa idea el absoluto es un concepto relacional dentro de lo que se llama absoluto esto no es un bloque yo siento que Rafael Albert lo hayamos enterrado en honor de multitud no es que aquí estamos hablando del Dios de la Mística del absoluto de conceptos que verdaderamente no son más que proyecciones desiderativas de las necesidades pero eso es desde un nivel de comprensión es decir pero es que a mí me interesa a Dios desde el punto de vista de la comprensión la experiencia personal mía bueno puede haber gente absolutamente analfabeta que tenga unas experiencias personales de introyección de conceptos místicos etcétera que bueno es una forma de vivir tan respetable y no por eso vas a meter en la cárcel a nadie pero no tiene no tiene intersubjetividad hay un momento es decir que lo de que no tiene intersubjetividad si de algo se ha hablado en toda la historia se ha hablado mucho es absolutamente intrasladable porque como decía Ortega en un famoso artículo en El Espectador los místicos en vez de enseñarnos algo sobre Dios nos han hecho confundirnos cada vez sabemos de Dios cuando es un místico el que habla no enseña nada tú coges el que es un perimelo o las moradas o tal sencillamente y el lenguaje de los místicos es siempre el mismo claro el científico pero con conceptos que realmente se ha inventado él pero bueno pero que no Paco estaba diciendo que no y María se nos perdió un meandro de la discusión hace tiempo yo lo que creo es que el problema del lenguaje es importante y lo del conocimiento hemos dicho es un problema de conocimiento el conocimiento o el hombre llega al conocimiento por muchos métodos de conocimiento no solamente existe el racional filosófico-racional que existe muchas filosofías quiero cortarte dice y Adán conoció a Eva es un método de conocimiento es otro método de conocimiento sexual en este caso bueno según la biblia sería esto pero quiere decirte que hay pues un lenguaje los músicos se expresan con música los arquitectos con formas los escultores y no se le puede decir al escultor es decir no se puede hablar del lenguaje del escultor o del lenguaje del poeta diciéndole cada vez usted utiliza absoluto pero usted que quiere decir oye lea el poema llegue a comprender el poema y lea usted a un tipo de conocimiento interno en la misma medida en que se en que diríamos se puede juntar a lo que fue la inspiración del poeta si antes he interrumpido y perdonadme lo he hecho mal he dicho bueno pero es que ahora Rafael Alberti lo acabamos de entrar en los de multitudes y según una lectura filosófica es racional de su escrito yo no entiendo ni por qué le hemos aplaudido en el entierro era un pobre infeliz que juntó palabras en ningún sentido porque la poesía no existe porque no tiene ni absoluto ni relativo ni en nada si es un lenguaje y el lenguaje filosófico es respetable en sí mismo y yo le respeto mucho que usted es coherente en un lenguaje pero le ruego por favor que admita por lo menos yo no digo que tengamos razón ya no hablo de razones que hay lenguajes lenguajes y que si hoy nos hubiéramos reunido aquí en lugar de hablar de Dios de poesía tendríamos que estar utilizando y perdón no me voy a decir el sexto no existe esto es un invento que se inventó claro mire usted hay gente que se ha expresado bueno eso es la filosofía de Wittgenstein la filosofía de Wittgenstein es que lo único que importa es el referéndum del habla popular del habla corriente el referéndum científico no es realmente parte de la investigación filosófica y entonces se ha cargado toda la epistemología por eso él terminó siendo un vijevista un conductista y un hombre muy místico pero eso la experiencia bueno muy místico a su manera si me lo permitís la curva general de Wittgenstein demuestra que verdaderamente cuando quieres salir de la vía del conocimiento tienes una tabla de salvación que es la experiencia y la interpretación del lenguaje en función de esquemas como los que hace Dios estáis hablando mucho de lenguaje y yo creo que estamos también hablando de cosas como son las experiencias místicas inefables es decir que no se pueden expresar a través de un lenguaje o tú no admites que hayan cosas inefables no, 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 si se pueden expresar en cuanto a su subjetividad pero en cuanto a su referente yo creo que todo aquello de lo que se puede hablar tiene que tener un referente y que es un referente hay que acudir a la línea de demarcación de Popper un referente es aquello que puede existir una situación que lo haga falso es decir que sea falsable todo lo que no es falsable sencillamente no tiene pertinencia científica y como yo parto para el problema de Dios del conocimiento y de una relación de tipo conoscitivo es decir yo parto yo soy positivista en ese aspecto científico y dice yo creo que todo aquello que no tiene un referente formulable intersubjetivamente con elementos de observación empíricos con los controles necesarios que dan el hecho de que una comunidad entera se ponga a investigar sobre algo todo lo demás son subjetividades puras María y nada más María quería hablar Mónica en Oriente el planteamiento curiosamente espiritual es bastante científico y sigue una metodología que es totalmente análoga a la metodología científica y de hecho un maestro oriental y hablo de una tradición como puede ser la Baita que es muy representativa de lo que son las tradiciones llamadas no duales te diría abandona todo supuesto o todo principio que para ti no sea absolutamente cierto te diría que el único punto de partida absolutamente cierto es la certeza de que soy mi presencia consciente a partir de ese punto y siguiendo unas instrucciones que son absolutamente análogas al que sigue el científico en su laboratorio es decir antes de haber desarrollado el experimento para él el resultado no es cierto lo es una vez que lo realiza es decir siguiendo unas instrucciones operacionales realiza ese camino es decir que puede ser un camino la meditación decía Wilber el que sea y verifica experiencialmente eso con el aval o la comunidad científica que en ese caso es toda una tradición o toda una comunidad espiritual a la que pertenezca la metodología es exactamente una metodología científica no 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 eso es un absolutamente científico os ruego os ruego que hay todos un poco más concretos porque yo no sé si a estas alturas nos queda un solo espectador que nos esté mirando vamos a hablar de cosas un poquito más concretas por ejemplo no quisiera decir una cosa es que ese pensamiento oriental se encuentra también en Europa con Descartes que dice exactamente lo mismo y dice exactamente lo mismo que solo podemos pensar y creer porque era creyente creer en aquellas cosas que nosotros consideremos seguras y además dice que eso debía ser revolver sobre él y se llama cogito ergo sum pienso que era un modo de decir luego soy luego ser más que eso cogito porque soy un ser pensante pensante sí pero eso eso quiere decir que no quería simplemente decir que no solo en Oriente se encuentra también aquí hay una diferencia decisiva que lo oriental no dice pienso luego existo dice existo momento momento pero pienso no dice pienso es que es muy diferente la mente no está presente la diferencia está en que el saber que han llegado unos y otros no está tan alejado en unas cosas y en otras sí y eso es para discusión de otro día no de hoy bueno María yo estoy velando por ti te paso la pelota y tú como un jugador de baloncesto se la pasas inmediatamente a otro se me van pasando de una cosa a otra pues sí yo quería volver a lo de las lenguas los lenguajes a mí una cosa que me molesta mucho cuando se habla de lo de Dios que entre otras cosas evidentemente nosotros no vamos a decir no que sea Dios pero este empeño de oponer está muy definido con atributos y con toda suerte de protejo celestial y ahí en la filosofía oriental también está definido Shankara ha hecho toda una teoría pues precisamente del hinduismo no dualista bueno yo quería continuar no habla de Dios pero habla de Isbara o sea que hay un momento en que lo personifica como que no Shankara hace trampas hace trampas porque al final como hace que Garceroete por favor que nadie sabe que es Shankara fuera de nosotros y devolvamos la pelota a María que estaba en posesión de ella me voy perdiendo una vez tras otra no a mí me molesta especialmente esta especie de interés que a mí me parece además demasiado fácil de oponer experiencia religiosa a razón a mí me parece que no sólo que la razón son completamente distintos aunque no se opongan aunque no se opusieran a mí me parece que bueno en principio claro podemos partir de una razón donde estás absolutamente limitada estrecha chata o de una razón más ampliada y me parece que la razón misma se tiene que dar cuenta o se da cuenta de que hay experiencias o conocimientos que no es capaz de expresar y reconoce otros lenguajes lo que decía antes Soleza o sea la experiencia estética la experiencia amorosa no es verificable usted aparte del acto de fe que hace sobre nuestros antepasados que yo no me atrevo a tanto o sea no me atrevo a saber lo que pensaron lo que fueron si fueron tan bestias si fueron menos bestias etcétera etcétera tengo algún respeto simplemente por desconocimiento me parece que si en este momento trajéramos la más hermosa o la más sencilla de las flores y dijéramos todos oh que bella es usted diría vamos a ver si es bella empezaría a quitar todos los pétalos y no habría belleza porque habría usted terminado con la flor ¿no? bueno no 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 la flor caricaturas no por favor la flor puede ser objeto de muchos lenguajes desde el botánico me encantan las flores pero hace falta que haya flores bueno hace falta un referente material material caricaturas intersubjetivamente observable caricaturas de claro es que no se puede hablar no de Dios sino de una experiencia que al parecer es irracional es por unas necesidades tú estás en un planteamiento holístico típicamente holístico en que el referente desaparece esto está muy de moda porque además no 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 perdón antes he hablado campillo quería continuar quería continuar porque yo he hablado de una tradición cristiana en la que me reconocía y entonces me ha chocado no me ha chocado porque también es habitual campillo ¿no? que se hable de Eckhart y me parece perfecto a mí me gusta mucho Eckhart pero resulta fíjate el libro este que tenía aquí que has presentado tú antes habla precisamente se trata de una mística desconocida porque fue oportunamente condenada y silenciada evidentemente de una época que para los que sois muy racionalistas os parece oscurísima y para mí me parece luminosa que es la edad media perdón un momento lee mi libro perdona perdona otra caricatura pero lee mi libro que te voy a regalar que es la experiencia fundamental de esta sociedad la edad media te lo agradezco y además es que no hay que hacer caricaturas pero vale pero bueno ni coger cosas hechas yo creo que no estoy de acuerdo contigo pero en fin es otro tema la edad media es sencillamente tributaria de la tradición platónico-aristotélica tomista que es una forma realmente continúe otro día otro día otro día María continúe también a lo que me quería referir es que precisamente en toda esta experiencia anterior a Eka y que Eka recoge y se corta con él porque se prohíbe precisamente de lo que se habla no es tanto de necesidad de carencia de futuro de almas de alguien que me vaya a salvar sino la experiencia radical que es decir la tienen formulada de vuelta al origen a la raíz de la existencia se entiende la experiencia religiosa como la respuesta a la pregunta quién soy que es la vida entonces sentirse partícipe de esa vida que yo no poseo pero que desde luego está en mí o ese misterio que nos rodea y del que participamos lo que acabas de decir bueno, perdone pero es lo que yo le estoy diciendo lo que dice una gran tradición retrueca no es bueno, vale para usted será lo que quiera son interpretaciones son valoraciones diferentes y precisamente esa experiencia de que ese origen está también en el interior de uno mismo aunque no lo posea y que se comparte con todo lo que existe hace al ser humano precisamente libre y no conformarse con todos esos sucedáneos a los que dan el nombre de Dios entonces bueno yo ya me he perdido pero bueno era por llegar por algún camino a esto perdonadme que abra un paréntesis breve por favor yo hace mucho tiempo que quiero hacerte una pregunta y siempre se me olvida cuando te veo te la hago ahora porque me he acordado tú sigues siendo marxista hombre vamos a ver marxista en el sentido de un catecismo que exige creer una serie de fin de predicciones filosóficamente pero yo creo que el planteamiento del trabajo del trabajo como elemento en definitiva de la producción de la vida de la reproducción de la vida y por otro lado el valor trabajo como aquello que valoriza el resultado de ese trabajo y de ahí surge todo una pero si yo no te lo pregunto por lo que sea o deja de ser marxista te lo pregunto porque en muchos aspectos sigo siendo marxista y creo que este mundo actual sin las categorías del análisis del capital no se entiende yo te lo preguntaba porque ya sabes que Toynbee y después de Toynbee otras muchas personas sostienen que el marxismo y el comunismo son una secta o una religión del cristianismo con lo cual tú te inscribes en el cristianismo a través del marxismo la idea la idea no es verdad no realmente Marx fue un hombre que nunca creyó en seres trascendentes etcétera etcétera bueno Marx es un materialista perdonadme yo voy a un materialista reconozco que es un géneris yo voy a se nos han ido ya se nos han ido dos terceras partes del programa estamos casi al final de la segunda parte y a mí me gustaría hablar generalmente cuando se habla de Dios aquí en Occidente se piensa siempre en el Dios que creó el mundo el de ese ojo hagas el mundo bueno yo no soy creacionista yo de ninguna manera acepto la idea de un Dios que de repente creó el mundo yo lo que creo como se cree en Oriente es que hay una energía una fuerza una vibración un estado llamémoslo como queramos y que eso va desarrollándose a lo largo de en la física actual decir Dios creó el mundo es una especie de sinsentido bueno y efectivamente yo no acepto ese sinsentido pero ¿por qué? es decir ¿vosotros creéis que forzosamente la idea de Dios va unida a la idea del creacionismo o se puede admitir la idea de Dios sin ser creacionista? no de hecho en Oriente y quería volver a Oriente por ejemplo el Buda y quiero sacarlo aquí porque me ha salido parece un personaje fundamental Buda no es una religión en realidad Buda es una experiencia que busca sencillamente una unión con naturaleza que es una naturaleza si es una religión solo que no es una religión a la manera creacionista de la Biblia o a la manera en que tú hablas de la religión porque es una religión muy específica es que este vicio que ha comentado Fernando al inicio de concebir la religión solo desde la perspectiva judio-cristiana y de una interpretación y de una interpretación de los pueblos del libro judaísmo el cristianismo y el islam eso es un vicio que está claro incluido en nuestra cultura porque no concebimos además aunque nos cueste a veces reconocer que existe otra cultura más allá de la que tenemos aquí pero por ejemplo en todo Oriente el concepto creacionismo no existe ese debate no se plantea es más el concepto de Dios se deja ad libitum del descubrimiento de aquel que está buscando es decir no se le da la sorpresa es decir mira Dios es esto sino que deja permite que esa sorpresa acceda al individuo a través de su experiencia de hecho lo primero que dice Buda es no creáis jamás nada que no podáis experimentar no creéis nada y además eso dice que en Wilber verificar verificar constantemente de hecho cuando organiza la sanga la comunidad y toda su explicación del Dharma parte exclusivamente de ese principio pero cuando se le pregunta algo difícil realmente de orden metafísico Buda es los que dice que no nos matamos en cuestiones difíciles exacto cuando se le habla de la impermanencia del yo psíquico sin el cual no tiene sentido realmente la perdurabilidad en Nirvana ahí hay una incoherencia fundamental en el pensamiento de Buda Buda es un pensamiento eminentemente incoherente porque si no hay continuidad entre el yo que es un yo psíquico empírico pero Buda cuando habla de yo hombre Buda habla de yo en las tradiciones que se han construido para decir que el yo es una falacia para decir que el yo no existe para decir que el yo no haya ilusión no no en el Dhammapada ni en ninguno de los sutras nunca es decir el concepto de yo no es un concepto utilizado en budismo claro que no claro que no exactamente y sin embargo en definitiva pues la idea del Nirvana es un estado de un estado de plena realización un momento donde está definido en el budismo el Nirvana no conozco un solo texto claro que es que cuando le preguntan si se sobrevive al Nirvana y si se sobrevive a la muerte calla él dice no nos metamos en cuestiones que no sabemos contestar exacto porque dice bien ahora yo encuentro que para un pensador que quiere edificar es que exactamente Buda es un pensador que quiere experimentar lo que piensa hombre en total Buda no es un pensador será un místico pero también es un pensador por ejemplo lo que decía Mónica de la Advaita es decir hay un momento y en Écar estar presente el concepto no mente no mente lo que está más allá de la mente a lo que la mente no alcanza si el debate para mí se sitúa en ese territorio hay cosas que pertenecen al terreno de la mente de la mente discursiva un pensamiento discursivo en el cual sí existe historia origen y un montón de cosas pero ya aquello que no pertenece a la mente y todo eso es la clave hay una experiencia más allá de la mente en el Advaita está el concepto de Atman de testigo y en el budismo también en el sufismo también y en la experiencia cristiana pero hay un concepto de no mente en donde se sitúa un punto de debate que me parece imprescindible bien dejémoslo aquí siento aguaros la fiesta pero llega otra vez la publicidad no en la irvana comienza el tercer y último tramo del faro de Alejandría les recuerdo que estamos hablando acerca de Dios con Gonzalo Puente Ojea Mónica Caballé Francisco Doleza Sebastián Vázquez María Tapullo y Campillo yo nos queda media hora os voy a pedir a todos que seamos por favor un poco más concretos que hablemos menos del sexo de los ángeles yo tengo aquí infinitas cuestiones que plantear evidentemente no caben pero hay al menos cuatro si no cinco que sí me gustaría que salieran a relucir aunque fuese por supuesto de manera insuficiente apuntarlas aunque queden muchos cabos sueltos en el aire la primera es monoteísmo politeísmo Dios o Dios se ha hablado aquí de los daños también de los beneficios de los daños que ha originado la iglesia o todas las iglesias o que ha originado la religión a lo largo de la historia bueno yo a riesgo de esquematizar un poco me parece que en la mayor parte de los casos esos daños históricos producidos por la fe producidos por las creencias se refieren sobre todo a las religiones monoteístas cuyo Dios es un Dios abstracto cuyo Dios es un Dios generalmente de raza como lo es el Dios de los judíos como lo es por derivación el Dios de los cristianos y como lo es de una forma quizá más abierta el Dios de los musulmanes en cambio en el politeísmo oriental que en realidad no es lo sabemos muy bien tal politeísmo porque al final siempre se reduce todo al atman pero en fin en ese mundo el ritualismo hindú es en ese mundo del politeísmo es puro ritual pero en ese mundo del politeísmo el ritual llega luego pero en ese mundo del politeísmo los dioses no son dioses de raza son dioses de función no son dioses abstractos son dioses concretos y por lo tanto me parece a mi menos dañinos para la condición humana de lo que lo han sido los otros me gustaría lanzar este primer tema si me permites mira tú dices politeísmo o monoteísmo contestación mía personal ni monoteísmo ni politeísmo porque tanto monoteísmo como politeísmo son imágenes de Dios múltiples o única y a partir de eso el error que siempre cometemos es pensar que Dios existe por ejemplo usted Dios no existe porque si Dios es decir un Dios que existe no existe por sí mismo porque existe es estar fuera de y él no puede estar fuera de sí mismo punto primero de manera que en el sentido que podríamos hablar pues no existe porque existen objetos y Dios no puede estar en un cuadro donde haya objetos él no hay ningún objeto por tanto politeísmo muchos objetos que llamamos dioses no monoteísmo un objeto que llamamos Dios en el cuadro bórrelo fuera ¿por qué se utiliza la palabra ahora no me meto en mal lío histórico y tal pero imagen ¿qué es hablar de Dios en imagen? mire usted conceder al poder el poder ¿qué quieren las religiones las instituciones? dominar la sociedad ¿qué quiere el político? dominar las mentes y las conciencias y por eso es un matrimonio muy mal avenido pero que se tiene que entender ¿y por qué? porque tienen que dominar al ser humano antes se ha dicho antes que es peligroso el hablar de Dios y tal lo peligroso es la religión entendida así es decir porque claro es el medio del dominio y eso es lo que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que se usa muchísimo la imagen detrás del monoteísmo está la idea del creacionismo en cambio detrás del politeísmo está la idea de que el mundo se va haciendo es que cuando he dicho que ni politeísmo ni monoteísmo ya el creacionismo se ha acabado ya se ha acabado y por tanto hay que empezar por destruir todas las imágenes hay que ser iconoclastas es decir la única imagen es decir no hay imagen porque la imagen es sacar fuera la imagen es proyección es sacar fuera y en eso le doy toda la razón a Ponteojea siempre que habla y tal porque en realidad está hablando de los dioses es que todo el mundo los espectadores están pensando cada uno en su dios que es el que su cultura le ha dicho que esto era dios y que se lo creen no se lo creen pero cumplen pero no dejan de cumplir pero al final se creen que les salvará ahora ya no hay ni hicieron ni infierno según dice el vaticano ya habla de estados de conciencia cosa que en la teología no se habla nunca de estados de conciencia ese es uno de los temas que quería sacar es una importación de oriente ya me explicarás ahora que hacemos con Tomás de Aquino y con toda la teología diciendo estados del ser explícale a la pobre a la pobre señora o al pobre señor que han estado toda su vida creyendo o no creyendo pero cumpliendo por si acaso me salgo ya le dicen que no hay sitio donde ir pero no viene solo de oriente es que estamos es que no viene solo de oriente es que no viene solo de oriente claro tiene también de occidente pero de un occidente anterior al occidente no y de un occidente cristiano lo que pasa es que o sea yo antes me he remitido he dicho que yo me reconocía en una tradición que creo que ha sido vencida y silenciada una y otra vez o sea antes hablábamos de la mística y yo estoy hablando no la de místicos anteriores a Eka que evidentemente ni hablan de un dios creacionista ni hablan de un dios que este fuera ni hablan de un dios que tenga que ser sometido a unas mediaciones unos místicos y unas místicas que reconocían que su ser más profundo que la raíz de su existencia era divina que lo entendían así y que aunque yo antes he dicho que a mi me parece que desde la forma en que yo entiendo la experiencia de esto que llamamos Dios es peligrosa y por eso las religiones y cualquier poder siempre interpretarla para dar interpretaciones que las sometan para someter al ser humano únicos interpretadores claro únicos interpretadores y por eso es peligrosa la experiencia mística que muchas veces se llama mística a vete tú a saber qué cosa porque la mística no admite mediación y no las necesita realmente pero entonces es muy curioso porque aunque siempre la experiencia es interpretada es curioso porque muchas veces esa experiencia aunque necesita unas claves de interpretación pero va más allá de la interpretación y te encuentras y hablo de mujeres a esta Hadewis de Amberes que es del siglo XIII desapareció la persiguió la Inquisición y estas cosas la de tus poemas la de mis poemas pero luego también yo que sé otras Juliana de Norwis y tal que de repente y es curiosísimo reciben la imagen del infierno y de que hay una condena pero su experiencia les dice lo que ellas viven lo que sienten que es una experiencia de belleza de plenitud de amor de libertad es que si alguien si un solo ser va a sufrir a ser condenado es el mismo amor ellas mismas el mismo Dios quien sufriría y entonces lo traducen con imágenes que en el infierno está Cristo que Cristo es la humanidad entera con todo lo creado abrazando a los condenados porque no entienden este universo separado porque no entienden que puede haber unos salvados y otros condenados la idea de que toda la humanidad y toda la creación somos uno solo o que estamos interrelacionados no viene solo de Oriente y no viene solo de una Europa anterior o sea esto también viene de Oriente es que estamos hablando un momento cuando decimos que estamos hablando de Oriente es que estamos hablando del momento actual porque claro si volvemos a hacer historias evidentes porque vamos si de algo estudiado me parece dentro de toda la teología es el mundo de la mística cristiana y por tanto estoy de acuerdo pero cuidado estamos hablando algunos supongo entre nosotros y con nuestros espectadores de la época en que estamos y por tanto ahora a un católico le dices que son estados del ser y esto es una sorpresa tremenda que hay que explicar ¿sí o no? otra cosa es que para explicarla tengamos que decir mire usted la tiene muy explicada Oriente Occidente la tiene olvidada ¿qué es lo que has que decir? la tiene olvidada y ya corto ojalá diriese un poco más del recuerdo de su propia experiencia en lugar de estar preocupada en las cosas históricas y políticas en las que está dilapidando una riqueza espiritual extraordinaria que si se transmitiese bien a lo mejor hasta esta conversación hubiera sido pues más concreta porque en el fondo dentro de la cultura en que vivimos cada uno está intentando aquí explicarse como puede con toda buena fe con toda buena voluntad pero en el fondo pues todos nos damos cuenta que somos incapaces de explicarlo a mí abundando en esto me gustaría preguntarle a nuestros dos queridos ateos si ellos aceptarían aceptaríais con más facilidad la idea de Dios como un estado modificado de conciencia y también la idea consecuente de que ese estado modificado de conciencia a lo mejor es la verdadera realidad y la otra el estado no modificado de conciencia no es la verdadera realidad es lo que se llama irrealidad en Oriente lo que se llama maya lo que se llama samsara etcétera es el estado de conciencia en cada individuo que cree en Dios y un estado de conciencia es real es una situación de un individuo real entonces el que cree en Dios tiene un estado de conciencia que cree en Dios esto es una cosa que viene en la edad media se ha estudiado se ha estudiado muy seriamente y no daré citas es decir la idea de que es un estado de conciencia Dios es evidente para los que no creemos en Dios en el Dios ese de que ninguno de ustedes parece que cree bueno yo siempre que he tenido una experiencia más o menos mística por uno o por otros caminos y me parece que seguramente las demás personas que también las hayan tenido van a coincidir conmigo lo más vivo que tienes en esa experiencia es que aquello que en ese momento estás viviendo es la verdadera realidad y cuando desciendes de esa experiencia y vuelves a poner los pies en el suelo tienes la sensación de que has regresado a la irrealidad yo creo que eso es muy vivo muy convincente contestando a tu pregunta yo creo que todas esas experiencias místicas o esos estados de conciencia en que tienes dentro pues una idea de la divinidad o una vivencia de la divinidad son estados alterados de conciencia lo he dicho estado modificado de conciencia modificado de conciencia y por lo tanto hay que estudiar eso desde el punto de vista fuera el que está modificado eso hay que estudiarlo sencillamente para mi modo de ver y de mucha gente hay que es desde el punto de vista de la psicopatología así de claro así de claro casi todos serán unos histéricos o una epiléptica como se ha dicho un loquero por favor un loquero no creo que un místico hablara de Dios como un estado modificado de conciencia sino como el sustrato de todo estado de conciencia no como un estado entre otros sino como la condición de posibilidad de cualquier estado de conciencia es decir como la conciencia modificado es que yo digo más que modificado digo alterado a lo cual quiere decirse que hay un momento en el que se pierde el no lo que es de los contenidos de conciencia porque modificado es que lo que estamos metiendo en este programa diversificáis las conversaciones los que se van a volver locos van a ser los espectadores bueno dejemos esto y planteo la segunda cuestión que quería plantear que me parece muy importante es decir el fulcro de esa secular oposición que existe entre el concepto de lo oriental y de lo occidental yo creo que es el monismo y el dualismo occidente tiende a ser dualista y oriente tiende a ser monismo y eso es lo que diferencia fundamentalmente una religión oriental de una religión occidental en este momento no nos vayamos a la noche de los tiempos pues sí efectivamente en toda la tradición esta judeocristiana y vuelvo a insistir en ella vuelvo a insistir en ella por una razón porque creo que además haciendo un poquito de historia en el pueblo judío la necesidad de la presencia del mal se hacía casi evidente en un pueblo de esas características es decir necesitaban para implantar una figura como la de Yahvé un elemento reactivo a lo cual temer terriblemente y además toda la importación de Ormuz Arimán todos esos elementos luego eso es importado al cristianismo y aparece esa figura de bien mal el tentador Dios y el diablo Dios y el diablo todos esos conceptos Eva y la serpiente exactamente la identificación del adversario la religión abrámica la religión abrámica es una religión enoteísta es decir es de un pueblo de una tribu completa no es más que eso y poco a poco en Egipto además que hace un pacto en Egipto y en Egipto Anicón dura 25 25 años el monoteísmo egipcio no Abraham no no por favor olvidémonos de Abraham olvidémonos del monoteísmo egipcio yo estoy hablando desde una perspectiva actual y en estos momentos en Occidente se enseña que existe el bien y existe el mal y en Oriente se enseña que el mal es otra cara del bien o el bien otra cara del mal que es lo mismo y sobre todo es una forma de conducta mientras que creo que en Occidente es casi una cosa en términos más absolutos mientras que en Oriente lo ubican dentro de los de los factores ético ético morales de conducta bueno es que nos hemos olvidado de que la historia de la religión en sí a grande estar tiene un momento antes y después el momento intermedio que divide el antes y el después es que las religiones primitivas que eran unas religiones ritualistas politeístas de tipo pragmático y además que la realeza del poder y la divinidad de la realeza iban unidas de ahí el gran poder de las primeras formas de asociación hay un concepto que es decisivo que Max Weber lo estudia mejor que nadie creo yo que es la idea profética de salvación es decir que hay un momento en que el ser humano se plantea el problema de su salvación de un modo mucho más específico que hasta ese momento el ser humano de este lado los orientales nunca han tenido el concepto de salvación y redención los orientales lo que pretenden es superar el samsara y pretenden llegar a un mundo donde no haya encarnaciones pero desde el propio crecimiento no porque venga un salvador que se inmole y redima no, no, no porque hay unos carismas que a veces están incorporados a personas concretas y porque hay unas técnicas además que te llevan en definitiva a esa forma de salvación que son todas las prácticas tipo yóico o las diferentes escuelas esas cinco famosas yo perdona Gonzalo pero yo creo que la idea de salvación presupone la idea del pecado original que no existe allí no es necesario la idea de salvación es que no tenemos pecado original es que no tenemos salvación podemos ir creciendo no, no, no ahí hay que enlazar en esa idea de salvación hay que enlazar más bien con la ignorancia la ignorancia el último término es escapar de una ilusión no de una realidad se concibe la realidad del pecado original una ilusión es también una realidad porque alguien la tiene es efectiva en sus resultados claro pero eso se llama ser porque si no negamos vosotros no hay que de espiritualidad enlazando con esto solo es una aclaración en el antiguo testamento la idea del pecado original no tiene tampoco ningún peso o sea que es que es que vamos a interpretaciones muy posteriores sí que es universal la idea de una caída la idea de una caída es que ahí hay una diferencia no, el pecado original existe porque además en los dos libros del Génesis evidentemente la idea del pecado original está muy clara lo que pasa es que no es transmisible hereditaria ni tiene carácter colectivo en cualquier caso entonces no hace falta una redención universal al estilo cristiano sino que cada uno se las arregla y además es en esta vida donde hay el premio o el castigo por lo tanto no existe ese concepto de redención de un pecado original ahora pecado original si hay porque toda la leyenda del Génesis parte de la desobediencia pero perdone perdone cuando nos fijamos en las interpretaciones posteriores pero en los libros del antiguo testamento no, no no, evidentemente es una cosa se habla en el Pentateuco hay varios lugares en el Pentateuco hay varios lugares en que sea Mónica me estaba recordando que lo que yo había planteado era monismo-dualismo y no hay forma de que hablemos de esto desde un punto de vista oriental estamos simplificando mucho a lo largo de Oriente-Occidente y como bien dice ella ha habido una tradición en Occidente de espíritu oriental en este sentido pero bueno simplificando mucho efectivamente la escuela orfico-pitagórica probablemente tiene una raíz a través de la civilización como dice el presentador del presente desde un punto de vista oriental la civilización gandara que a través de Alejandro Magno hereda venga está Mónica en el uso de la palabra que no la dejamos hablar no desde un punto de vista oriental la tendencia de Occidente a funcionar con dilemas tiene mucho que ver con la tendencia del hombre occidental a identificarse o a cifrar su esencia en su dimensión racional que es un poco lo que estábamos planteando antes que pasa que la razón por su propia estructura funciona con dilemas necesariamente no puedo comprender no puedo comprender que significa el bien y con sujeto-objeto exactamente si no lo contrapongo al mal no puedo ver ese ojo si no lo contrapongo a un fondo y separo fondo y figura aunque en la realidad estén formando una realidad unitaria es decir la mente solo puede percibir dividiendo pero eso es una superación dividiendo sujeto-objeto y dividiendo todo en pares de opuestos ¿qué pasa? que esa percepción es puramente abstracta y una relación o una religión sustentada en el dilema Dios-yo o en el dilema bien-mal-etc en el fondo es una religión vivida puramente desde la mente es decir estamos operando con abstracciones y a lo que invita a Oriente es a superar esa vivencia dilemática y a realizar o a alcanzar esa realización de ese ámbito de realidad en que todos esos dilemas se trascienden y por eso efectivamente no es un ámbito verificable con la razón pero sencillamente porque la lógica de la razón es muy limitada y sirve para en cierto modo manejar las cosas y los pensamientos es una lógica puramente instrumental que sirve para controlar y dominar por eso Occidente ha dominado el mundo y lo ha controlado es decir que hasta que hubo esa dualidad clara pero que no nos muestra la realidad en sí nos muestra que desde cabo suelto pongo otro naipe sobre el tapete Gurdjieff quizá una de las figuras más interesantes desde el espiritualismo occidental aunque con muchas raíces también en oriente dice que no todos los hombres tenemos automáticamente por el simple hecho de ser hombres alma y como tú decías antes en definitiva en la sospecha de que tenemos un alma es donde nace la idea de Dios Gurdjieff viene a decirnos que y esto coincide con lo de los talentos que tenemos que desarrollar de la Biblia de los evangelios viene a decirnos que solamente tienen alma y solamente ganarán la inmortalidad aquellos que sepan construirse un alma aquellos que se la ganen aquellos que hagan fructificar los talentos en ese arco que se le concede al ser humano al que llevamos vida ¿qué os parece a los ateos y a los no ateos esta idea de Gurdjieff? me parece que la elaboración de nuestra personalidad es un producto puede ser hecho por nosotros o por una religión exterior podemos hacerla nosotros teniendo conciencia de que somos seres limitados perecederos sin ningún alcance y a pesar de todo ser únicos y eso nos da una conciencia que nos puede llevar adelante o bien decir te estás yendo por las ramas creo yo bueno pero es que yo soy un mono no tiene que ver con lo que decía antes de que la iglesia está leyendo ciertos dogmas de fe con la clave un poco de los estados de conciencia y en ese sentido si se relaciona se podría hablar del cielo y el infierno en cierto modo no es más que lo encuentro contigo mismo la iglesia es una permanente adaptación a lo que está de moda desde el punto de vista filosófico político etcétera es una entidad eminentemente de juego estratégico de ahí que pues ahora han sacado como último sector donde el proselitismo produce frutos pues la teología de la liberación bueno en eso estoy de acuerdo pero volvamos a lo de Gurdjieff volvamos a la idea porque esta es una idea esta es una idea Gonzalo perdona es una idea evolucionista por lo tanto en cierto modo se aproxima si tienes tu razón es decir Dios no existía al comienzo del tiempo pero poco a poco va existiendo a medida que los hombres vamos creciendo y va construyendo su propia realidad anímica y eso puede emitir quizá unas ondas de energía y en un determinado momento sería la evolución el camino de perfección del ser humano el que terminaría por crear a Dios yo iría al contrario justo para mí más que yo lo veo en camino de desvelación más que de creación deselaboración quiero decir bueno por la desvelación no nos vamos a encontrar con los ateos porque ellos no admiten la idea del Dios inicial pero en cambio por este otro camino deselaboración deselaboración ¿por qué no del batracio de la ameba al mono del mono al hombre comunillo al López perdón para todos los López o al Sánchez y del Sánchez ya pues no sé a Einstein y ahí poquito a poco hasta llegar al ojo hasta llegar a Dios ¿eso qué tal Gonzalo? hombre yo creo que realmente desde el principio la solución que el hombre primitivo da a experiencias que tiene realmente y que además que le inquietan y que en un momento determinado pueden deshacer la cohesión de la tribu es decir que existen espíritus flotantes que están ahí y que las tengo yo dentro y que andan yo creo que esa idea original de un alma espiritual de un alma por lo menos digamos espiritual ese concepto traspasado al primitivo es un disparate anacrónico sino un elemento que no es corporal que no es el cuerpo sino otra cosa yo creo que de verdad es el que engendra por una serie de mediaciones pero rápidas un sentimiento religioso de miedo de hostilidad o de propiciación y reverencia y de ahí nacen los espíritus superiores que poco a poco se van deificando y de ahí nace todo el despliegue mitológico politeísta y andando el tiempo una vez que se introduce la racionalidad de los griegos porque realmente el estudio de Dios desde un punto de vista entre comillas científico se inicia pues con la tradición platónica de los primeros diálogos porque la heredan además al parecer de ciertas ideas parece que era un verdadero enloquecido con la tradición órfica el señor Pitágoras a pesar de su maravilloso racionalismo que permitió descubrir no solo el teorema de Pitágoras sino la geometría es que todo descubrimiento científico pasa por una visión no racional en principio que se racionaliza después la diferencia es eso volviendo a Gurgiev solamente un momento es sobre que este concepto de Gurgiev creo que hay unirlo a también su planteamiento de que el ser humano normal es un ser dormido es decir sus capacidades son muy limitadas su capacidad sensorial de todo índole y él como se sabe hacía ciertos experimentos con la gente que le seguía para demostrar su escasa capacidad entonces en función de esa escasa capacidad se llega a una serie de deducciones si el hombre despierta a partir ahí entraríamos con el concepto de maya de ilusión que antes mencionaba Mónica pues solo a partir de que despierta a una realidad ulterior es capaz de esa construcción y de evolución de ese alma bueno respecto a la pregunta que tú has hecho y además creo que uniéndola con lo del dualismo que tú decías antes y tal vez ya es una lectura un poco mística del tema pero bueno es la que yo tengo en estos momentos yo creo que el ser el ser con mayúscula va a donde el hombre le lleve si le lleva al mal el ser es decir Dios es destructivo a tope si le lleva al bien le lleva a la bondad absoluta en ese sentido donde nosotros le debemos me dejas terminar me dejas terminar es el momento yo he dicho que era una lectura un poco mística y entonces tengo que decir que si alguien no tiene algún tipo de experiencia y no entiende este lenguaje podemos hacer dos cosas o yo callo o me dejas hablar pero son dos lenguajes prefiero verte a hablar no es que son dos lenguajes yo el racional lo entiendo pero el místico ya ha dicho que era una lectura mística entonces entiendo que racionalmente cuidado la lectura mística es razonable no es racional pero es razonable cuidado todo lo que han estado explicando aquí es totalmente razonable no se llega por la razón pero es razonable son razonables pero es que son falsos bueno es que no lo sé si son falsos o no porque yo la verdad no sé qué es yo lo que sé es que una persona que es coherente es verdadera aunque no sé si es verdad es verdadera yo creo que tenemos que ser verdadero no ir a la verdad sino ir a ser verdadero en esto estoy haciendo una lectura como es un poco desde el punto de vista místico que es el que he estudiado y que me parece que tiene suerte el ser va a donde le llevemos ¿quién es el ser? oye yo mismo tú mismo el otro somos seres o es que tampoco somos seres ya no existimos porque existimos pues nuestra propia existencia a donde sea y va y a donde le llevemos el problema que a mí me parece que no es un problema tampoco es decir uno quiere que como en los aeropuertos lugar de encuentro donde nos encontraremos la flecha lugar de encuentro yo creo que que el hombre por las experiencias y las cosas de tal pues por los efectos fíjate bien la religiosidad se conoce por los efectos como la poesía el arte y tal por los efectos pues por los efectos sabemos que hay gente que de una manera o de otra lo explique con un lenguaje o con otro pero siempre en lenguaje religioso a veces nos entendemos porque si pasamos otro lenguaje ya no nos entenderíamos pues en este lenguaje que ocurre que hay personas que por su propia experiencia por su propia biografía etcétera porque yo creo que hablar de la religión y hablar de Dios es el dato biográfico más íntimo que podemos dar cada uno de nosotros entonces que ocurre pues lugar de encuentro lugar de encuentro de que pues de la existencia y de la esencia es decir de algo que que yo intuyo como superior a mí y que se encuentra y yo soy puramente plataforma de este encuentro es decir soy testigo de ese encuentro y eso es todo lo que podríamos llegar a decir al final en todas las místicas es que al final en todas las místicas religios orientales y es aceptarlo una persona por ejemplo que dice mire yo no quiero aceptar ser el punto de encuentro en un aeropuerto pues oiga pues no pues no lo sea dejemos la teología y vayámonos a la teleología ¿existen las cosas para algo? todo esto es una broma absolutamente gratuita no hay un sentido de la existencia yo hay un verso de Lezama Lima de Gonzalo que utilicé para terminar he hecho la mano a la cartera como para terminar una de mis novelas utilicé ese verso de Lezama Lima que decía sensación final del rocío alguien está detrás ¿tú no tienes esa sensación? de que todo esto es para algo de que estamos inmersos en un proceso lógico el sentido es rigurosamente subjetivo y cada uno le da sentido a la vida en función de su experiencia personal pero ¿qué sentido? el sentido se refiere siempre a un para qué es decir la idea de finalidad y de sentido están ligados algo tiene sentido si tú lo haces para algo por ejemplo si ahora salgo al campo a jugar al tenis le estoy dando sentido a mi vida para que el Big Bang se desarrolle aunque sea nada más que para divertirme un poco es decir que yo le estoy dando sentido a lo que hago ahora un sentido general encarnado en un ser absoluto que nos envuelve y que ha dado y que ha dado no lo bueno es que la idea de la teología llevada a sus cosas cosmológicas teleología claro es un proceso el proceso hay un ser que ahora se va desarrollando cada vez más sencillamente que hay un ser que ha ordenado la diferencia mira Fernando es entre la idea de los que creen que el conjunto del universo por lo menos de nuestro universo porque puede haber otros universos de nuestro universo es una construcción el design que dicen los ingleses es decir a propósito dibujado previsto finalizado y eso es lo que le da sentido por eso Dios sin Dios no habría sentido eso primero es realmente una idea gratuita lo que yo estaba proponiendo era más bien el se hace camino al andar eso es lo que yo digo se hace camino al andar el sentido de la vida de cada uno es rigurosamente subjetivo e intransferible ahora tú te puedes dejar influir para dar sentido a tu vida por el sentido que otros le dan porque hay un gran agregarismo en el mundo y la gente se imita a una otra pero el sentido de una vida es un problema subjetivo y el creer que el mundo en su totalidad está envuelto en una nube de sentido que la da algo que está más allá que es un trascendente ser absoluto eso es una idea religiosa que no tiene ningún fundamento porque además si fuera verdad la teología así concebida hay que reconocer que el que inventó la finalidad es un hijo de perra es que no hay inventor nos ha hecho un mundo posible no hay inventor se va haciendo camino insisto Gonzalo Campillo aquí por lo vagin se estaba diciendo ahora estáis diciendo tú y yo lo mismo los dos en fin dejémoslo aquí diciendo que nos damos el sentido con el esfuerzo que hagamos no es por la capacidad de sacrificio no estamos programados yo quería hacer una pregunta que quisiera que que no ofenda a nadie que no ofenda a nadie porque me incluyo si aquí se hubieran reunido y esto fuese la selva un grupo de animales que no han llegado a la razón y estuvieran durante no sé cuántas horas preguntando si la razón existe ¿tendría sentido? no porque sería muy... es una pregunta fin del programa fin del programa fin del programa escribió Antonio Machado casi al final de su vida cuando el ser que se es hizo la nada y reposó que bien lo merecía ya tuvo el día noche y compañía tuvo el hombre en la ausencia de la amada fiat umbra brotó el pensar humano y el huevo universal alzó vacío ya sin color desustanciado y frío lleno de niebla ingrávida en su mano toma el cero integral la hueca esfera que has de mirar si lo has de ver erguido hoy que se espalda el lomo de tu fiera y es el milagro del no ser cumplido brinda poeta un canto de frontera de frontera a la muerte al silencio y al olvido y antes de esto cuando era joven poesía preciosa pero a mí no me enseña nada antes de esto decía Antonio Machado siempre Antonio Machado había escrito y ha de morir contigo el mundo mago donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida la blanca sombra del amor primero la voz que fue a tu corazón la mano que tú querías retener en sueños y todos los amores que llegaron al alma al hondo cielo y ha de morir contigo el mundo tuyo la vieja vida en orden tuyo y nuevo los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento a buen entendedor queden con Dios si existe y si no también dentro de una semana volveremos buenas noches gracias